Queridos amigos, ¿cómo les va? Yo soy Edgar Usaransky y quiero contarles que por fin, por fin salió mi primer poemario, Un Millón de Puertas y Ventanas, editado por Mueve tu Lengua. Ya lo van a poder encontrar en todas las librerías del sótano que están por todo el país. Este libro que recién está saliendo apenas ahora los primeros días de diciembre, contiene 100 páginas con poemas muy diversos que vienen desde décimas, vienen hasta crónicas, vienen poemas tal cual, vienen sonetos, vienen remembranzas a mis muertos. Es un libro que habla de mi vida más personal, más particular. Lo que ustedes no han escuchado en mis canciones, porque las canciones son un ejercicio de comunicación hacia el exterior y la poesía para mí es un ejercicio de análisis interno. Todo eso lo van a poder encontrar aquí, en Un Millón de Puertas y Ventanas, editado por Mueve tu Lengua en todas las librerías del sótano. Muchas gracias.